Un permiso de contactar a MEDESOLAOL.COM MEDESOLAOL.COM Un permiso de contactar a MEDESOLAOL.COM Pues nada mi gente, que hace unos días estaba haciendo una búsqueda y que encuentro la cámara con la que empecé a capturar pues ahí algunas de mis vacaciones, algunos de mis tours que llegué a hacer ahí en Nueva York y pues también encontré cintas, digo que son algunas, ahí tengo más y empecé a revisar, a revisar y dije ¿por qué no hago algo ahí para mostrarte a la banda? y pues a ver que flow Y ya, primero que nada quiero contarles que Five Points era una fábrica ubicada en la 45 y 46 de Davis Street en Long Island esto está ubicado en el distrito de Queens, New York este edificio se inauguró en el año de 1892, imagínense y albergaba una fábrica Neptune Matter que se dedicaba a construir contadores de agua En la década de los setentas, un personaje conocido como Jerry Wolkoff compró la propiedad El mismo Wolkoff comenzó a alquilar el espacio como estudio de artistas en la década de los noventas porque pues el edificio se encontraba repleto de arte catijero y así fue como se hizo famoso en todo el mundo por su extenso graffiti En fin Five Points fue una fábrica conocida al inicio como la Phone Factory por sus piezas de graffiti En el año de 2002 pasó a llamarse Five Points, justo ese nombre se lo puso Meres un artista de graffiti de la vieja escuela que comenzó a curar los murales exteriores y en nombre de Five Points pues representa la confluencia de los cinco distritos de Nueva York Queens, Brooklyn, Manhattan, Bronx y State Island En pocas palabras mi gente, este edificio fue un icono muy representativo e importante para la cultura hip hop especialmente para el elemento de graffiti un chingo de escritores de graffiti le caían a este lugar de todo el mundo simplemente para apreciar o lograr pintar contactándose con Meres bueno, les quiero mostrar un poco de lo que capturé les recuerdo, este clip es del 2004 y pues nada, vamos a disfrutar de algunas piezas legendarias de estos escritores de graffiti art que pues a mi me inspiraron y pues les quiero compartir también, no olvides en suscribirte a mi canal mis carmenes por favor, suscríbanse empezamos esto fue algún día en septiembre del 2004 y es como un flashback visual que capturé con mi cámara antigua la cual armé ese justo día estamos en la factoría, cinco puntos en Queens, Nueva York me escucharon ese día, ese día estuvo bien loco porque como un museo de graffiti ya había ido un año antes ya había pisado ese lugar y había tenido la oportunidad de pues entrar, sabes? ese año recuerdo que ya no podías entrar y ver como dentro de las escaleras todo el graffiti que había y pues había mucha banda incluso trabajando en arte, no? adentro de ese edificio entonces en esta ocasión di un rol y justamente fue porque un año anterior pues solamente había llevado una cámara fotográfica y en esta ocasión fue el punto de encuentro para adquirir la cámara con la que pues capturé este bello lugar, no? este paisaje fue eso bello y yo se los quería mostrar y yo se los quería mostrar en esta ocasión el pavo el pavo otra vez estrenando cámara estrenó este con rogelio rogelio un camarada que fue el que me vendió la cámara ese es rogelio jajaja y pues yo no tenía nada con que documentar y me la vendió y cortó un cassette y así con la pila que había pum un corto que se arma también puedes ver por el visor? si? si no, pero no, visor que? esta mas chido por esta esta mas chido si estaba apreciando las piezas ya por el visor no podía apreciar y realmente yo estaba apreciando las piezas mas calma si ves un grifoide barato por ahí no para videocamara si ya lo voy 5 points 5 puntos y ese lugar es legendario para todos los escritores la neta quiero contar quiero decirles que es una chulada estar ahí honestamente se siente todo ese ambiente saben ahí? ahí hicieron una película la de bomb the system don't pee estuvo involucrado y todo yo creo que van de haber visto esa película de bomb the system voy a poner ahí la portadilla y si no la han visto se las mega sugiero ahí van a ver otra perspectiva de 5 points y pues van a conocer un poco mas el lugar y pues la verdad esta interesante esa película para todos los fans de graffiti hip hop es hip hop puro esa película que chulada estar ahí la verdad es correcto estar ahí es otro mundo honestamente encontrar estas cintas y pues narrar como contar parte de la historia de lo que viví en este momento para mí es algo bien chido y y tenía que mostrarles un poco de lo que de lo que yo he capturado en la vida este edificio ya no está ¿saben? bueno aquí estamos y no nos vamos porque 5 points estamos explorando ahí estamos el city bank está enfrente y la vista está chida ahí pasando el tren 7 este tren 7 lo puedes tomar desde la 34 ahí en Hudson Yard en Manhattan pues hasta ventarte hasta Flushing Queens ahí donde está el famoso mundo eso ahí está ¿no? ahí te lo estás cargando el mundo está en tus manos pues ya este edificio ya lo derrumbaron lo derrumbaron por ahí creo desde el año 2013 empezaron ahí como con bronquillas y en 2014 parece ser que lo empezaron a derrumbar y empezaron a construir este en 2015 oye que onda ¿también tienen pitbulls allá en México? claro pitbulls si un amigo tenía más si lo murió se lo mataron se le cayó de una sotera si ¿bravo? era bien tranquilo está chido escuchar lo que se platicaba en esos tiempos bien tranquilo ver otros recuerdos pero bueno esa es otra historia ese está reservado ¿ves? reservado por Promo eso está bien chido porque tú podías conectarte y reservar tu spot ahí podrías reservar tu spot donde son las alucinaciones de pues darle hablabas decías quiero pintar ahí y pues ahí tienes que conectarte con el buen mares también de esto oye todo están riendo paja we don't clown around dicen no payaseamos nosotros no payaseamos nosotros no payaseamos we don't know we don't know wow nosotros no payaseamos la verdad no no cualquiera se cree oye que onda esa ¿cuál? si tú te avientas un grafiteo en una o en una parte bien acá temeraria recibes puntos o te vas a ganando un respeto ajá entre la misma escena que pinta aquí hay un güey que le dice nato no sé si has oído hablar de no nato aquí es famoso en Wayne nato a él le gusta mucho pintar en el show honestamente yo para cuando fui a ese viaje yo quería ver piezas de tequid coke tatscrew daddy pink zane children of doom Wayne toda esa gente de la vieja escuela que me inspiraron la verdad ahi esta no? un anuncio para conectarte con MERS arroba aol punto com MERS a 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 no de hecho traje mis fotos de a 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 conozca, igual lo que hago, muy importante, se lo sugiero, vale que ustedes también lo hagan ahí está feliz, se ha aprendido bien una pieza de tequil en vivo, está bien chido porque si tenías que reservar tu spot con meres y pues es la tarea de él, conectarse con todos los escritores, hablar con meres es hablar con toda la escuela de graffiti, pues esta es una parte que les quiero mostrar de lo que estoy ahí armando y pues un poquito de historias, ese día la pasé chido y pues miren, una gran experiencia, estar en Queens, Nueva York, tener la dicha de conocer Five Points, para mí es algo bien grato y pues aquí les quiero compartir esto y pues esta es una parte de muchas que pretendo mostrar, quiero estar contando mis historias por medio de visuales y así como en este y pues así lo es, a ver que flow, no? pues nada mi gente, solamente te quiero pedir que te suscribas a mi canal y pues que sigas ahí esperando el contenido y que me escriban para animarnos a seguir haciendo más de este proyecto nuevo que se llama a ver que flow y pues nada, estamos empezando con algo básico y pues nada, estamos empezando con algo básico que son pues distintas pantallas y creo que ahí habrá, habrá mucha información la cual quiero compartirles a todos ustedes no dejes de sintonizarnos, no dejes de sintonizarnos, en este tu canal favorito es P104 y recuerda a ver que flow